Voy a enfocar el tema de los pueblos indígenas y su violencia en una violencia étnica. Fíjense, leamos esto. A veces nos dicen que son indígenas y la población indígena la violenta. A veces nos dicen también que somos violentos porque tenemos algo indígena. Pero miren esto que fue algo que escribió Fray Bartolomé de las Casas y decía Entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no deparridaban. Y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubrían las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas, le daban de cabeza con ellas en las peñas. Esto nos recuerda también a una historia muy reciente, ¿verdad? Pero esta historia la traemos desde la época en la que los españoles vinieron a nuestras tierras. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una violencia que puede ser implícita o puede ser invisible. Puede estar también la violencia legalizada o rotundamente criminalizada. Puede ser simbólica o puede ser también física. Voy a dividir la parte de la violencia de acuerdo a las sociedades. Y voy a diferenciar entre violencia en las sociedades antes de los estados o preestatales, ¿verdad? Y violencia cuando ya nos convertimos en estados. En la primera, las relaciones interétnicas, ¿verdad? Entre etnias diferentes, que sí las había antes de la llegada de los españoles, habían relaciones que no desembocaban en violencia. Casi siempre las peleas eran por territorio, por el uso de los recursos, pero no era una violencia que implicaba el destruir al otro, sino ganar espacio y compartir al final, ¿verdad? Pero no era una violencia destructiva. Y había violencia física, enfrentamientos, pero no trataban de destruir al otro. Cuando ya se convierten los estados, las sociedades en estados, los estados ya tienen un derecho exclusivo de la violencia, para ejercer la violencia, ¿verdad? Ellos tienen la exclusividad. La violencia garantiza también el cumplimiento de las leyes, de las normas, del pago de los impuestos, ¿verdad? Pero también todo esto es justificado desde el punto de vista del Estado. La violencia está en beneficio de las minorías étnicas, ¿verdad? Que están en su momento, de las que ocupan el poder estatal. Aquellas que están ocupando el poder estatal son las que pueden ejercer la violencia en función de sus intereses. La etnia que ocupa el Estado se convierte en la clase dominante y, por lo tanto, es también la etnia dominante. Esto, tal vez les tenga a ustedes cuenta, de cuando se daban las relaciones aquí en El Salvador con los criollos. Ellos eran la etnia dominante. Ellos fueron la etnia que, al final, se convirtió en el Estado. Tuvo el poder del Estado. Esta violencia se aceptó y expandió sobre los otros grupos étnicos. Todo lo que los criollos hacían estaba validado por encima de lo que las otras poblaciones indígenas, de cualquier otra etnia, pues, practicaban. Las etnias dominantes siempre tratan de imponer su cultura. Y al tratar de imponer su cultura, nos imponen sus dioses. Los dioses de nosotros no son válidos porque el dios estatal, el que está bajo la sobría del Estado, es el válido. También ellos nos dicen cuál va a ser la lengua oficial. Nos dicen cuál va a ser la cultura. Y van reafirmando las características que esta cultura dominante tiene por encima de la cultura que tengan las etnias dominadas. En esta línea hablamos, la lengua oficial será la lengua de la etnia dominante, sus dioses, su religión y sus sacerdotes serán los reconocidos, sus guerreros y policías serán los únicos que contarán con la legitimidad para ejercer la violencia física. Si nosotros queremos ejercer una violencia contra el policía, nosotros llevamos la de verdad, pero el policía sí tiene la legalidad para ejercer la violencia. Acá vemos una imagen de una parte de una ceremonia que practicaban los pueblos indígenas donde lo que se resaltaba eran los elementos naturales. Ahí estamos viendo maízes de cuatro colores que representan a los cuatro elementos de la naturaleza, las cuatro esquinas del mundo y todo lo demás. Fíjense que esa violencia ha venido hasta nuestros días. Aquí vemos un artículo de un periódico nacional, vamos a ver muchos de estos en esta exposición si nos da el tiempo, donde dice aprenta en inglés, chino, no náhuatl o catahuila. Resalto en la parte de abajo, donde dice un amigo solía decir, esto es un editorialista, con una dosis de humor, pero también de conocimiento de la condición humana, que el gran ecualizador fueron las guarniciones militares, dispersas en pueblos y cantones que iban dejando simiente y rompiendo la uniformidad étnica. O sea, íbamos cambiando por medio de estas guarniciones militares a las poblaciones indígenas en ese momento. Esta otra parte me llamó mucho más la atención de ese mismo artículo en el que dice pretender que por disposición constitucional hay que obligar el aprendizaje de lenguas precolombinas, la adopción de trajes de esos pueblos a revivir, la ciencia de los pipiles, etc. hay un entorno estrecho. Nuestros jóvenes necesitan aprender idiomas como el inglés, el chino, el portugués, para insertarse en el punto actual, como ser diestros en computación. Quieren ropa de marca, no taparrados. Más grave todavía es querer analizar en El Salvador diferencias y conflictos que se dan en países con altos porcentajes de poblaciones y comunidades argentinas. Las panchas desaparecieron hace tres cuartos de siglo. Esta foto fue tomada en enero, de este año, en una de las compradillas de Pachimarco. Estas son las panchitas desaparecidas hace tres cuartos de siglo. Ya los campesinos no visten ya cotones ni usan caites. La totalidad de la gente en esta tierra se comunica en español y los malos usan frases y expresiones inglesas. En cuanto a la ciencia de nuestros antepasados, están desapareciendo como desaparecieron los sacrificios humanos, el culto al maíz y las plumas en la cabeza. Suficientes problemas encaran nuestro pueblo en la actualidad para implementar de manera artificial y por decretos legislativos diferencias raciales, étnicas y culturales que no existen. El anhelo de las comunidades que están rezagadas y lo que falta es suficiente inversión para generar empleos no es pararse danzando como los pipiles, sino ver programas de televisión, leer diarios, contar con internet, comerse una hamburguesa y que los atiendan médicos, no curanderos. Estos son los danzantes pipiles que por medio de las danzas que fueron impuestas, pero que también fueron aceptadas por nuestros pueblos indígenas, todavía se hacen y se hacen con una razón. Ellos no danzan para la gente, ellos danzan para sus santos. Entonces, normalmente el santo representa y detrás de cada santo hay un elemento de la naturaleza, hay algunas de sus creencias y hay algunas de sus ceremonias detrás de estas imágenes. Por ejemplo, ¿por qué solamente en Mesoamérica celebramos el Día de la Cruz? El 3 de mayo. Porque en el resto de países se celebra en otros meses. Pero aquí se celebra el 3 de mayo. Porque ese día se celebraban las fiestas de la cosecha, no de la cosecha, sino de la semilla. Entonces, se hacían todas esas ceremonias y por eso también se pone la cruz, se le pone el fruto y hay lugares a donde incluso se baña la cruz con chilate. Que es el maíz colino, para pedir a la tierra que haya un mejor fruto. Esta es la bendición de la semilla, que para el editorialista ya no existe, ya no debería existir. Tenemos a don Alonso de Isalto, que es el que todavía lo lleva en su cofradía y ahí tienen también todos los elementos que se utilizan. Enfrente ven ustedes al Padre Eterno, que es el que bendice la semilla, parte del sincretismo. También el mismo periódico, en el 2006, publicó otra nota que dice 7.000 idiomas en el mundo. ¿Cuántos merecen conservarse? Es una clara alusión al náhuatl. Lo que poseen de tradiciones ya está traducido y recopilado, pero en un par de siglos nadie se acordará de ellos. Esto va a ocurrir con el náhuatl. Y lo pone náhuatl, que es el náhuatl mexicano. No es el náhuatl. No es el náhuatl. No es el náhuatl. Dice, va a ocurrir, pese a los intentos de un exministro comunista, de obligar a jóvenes a aprender sus rudimentarios, aunque no se sacan provecho de poder decir que iré a comprar tortillas en náhuatl, cuando puede también decirse en español. Y leerse la historia del cipití en náhuatl no se diferencia en nada en leerla traducida al español. Al ferecer el náhuatl, Dios mediante, también se extingan los caites y los tapezcos. Eso es parte de una violencia étnica que todavía se mantiene hasta nuestro tiempo. ¿Qué es la violencia? Ah, es la editorial. Es una editorial del diario de hoy, 7000 idiomas en el mundo. ¿No firmaba nadie? No. Eso era algo que... El salvador.com es del diario de hoy. Sí, es del diario de hoy. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? Este, el 13 de junio del 2013, pero búsquenos así como 7000 idiomas en internet y ahí lo van a encontrar. La eliminación de la plurietnia es parte de lo que hablábamos anteriormente, cómo la etnia dominante comienza a hacer un trabajo sistemático para eliminar al resto de las etnias, a las dominadas. Y para esto, bueno, va dejando, va tratando de homogeneizar, va hablando de mestizaje y va diciendo que, pues, no hay... empieza a negar la existencia de las otras. Y deja aquellos elementos que les interesan solamente como una parte folclórica, como una parte exótica o pintoresca. Esta eliminación muchas veces se puede dar de manera violenta. Cuando la violencia es por parte del Estado, está legitimada. Pero la violencia que viene de parte de las clases dominadas, ahí sí, eso es un tema de terrorismo, es un tema de comunismo, como se dijo acá, o es un tema, pues, negativo, ilegítimo. Y, pues, la clase dominante, toda su postura, la encierra dentro de su lenguaje político, dentro de su discurso. Y aquí podemos hablar del etnocidio de 1932, ¿ya casi? Etnocidio de 1932. Estos son algunos de los... de lo que salió en la prensa gráfica en esa época. Y dicen, son indescriptibles los horrores del comunismo en Coyúa y Salvo. Todas las casas comerciales de ambas poblaciones fueron sacadas. Los comunistas cometieron crímenes horrorosos. Entre ellos, el del alcalde don Miguel Calvo. No informan que ellos mataron al alcalde del común que había en Mizarco, había tomado la alcaldía y se había nombrado como alcalde. Al igual que todo el consejo indígena que en ese momento iba a tomar la alcaldía. Pero de eso no nos habla el periódico, ¿verdad? Grandes partidas de indios ebrios siembran el espanto y la muerte. El gobierno controla ya con mano firme todo el país. Se ha hecho sentir la cooperación moral, material y económica del público en contra del comunismo. Aquí estamos viendo cómo se veía a la población indígena, a la etnia dominada, ¿verdad? cómo era clasificada y qué información se da. El domingo 31 de enero decían incineran grandes cantidades de cadáveres de comunistas en todos los lugares donde fueron reabrimidos los levantamientos. Aquí vemos alumnos sobrevivientes del 32, doña Jesús Vázquez y Elena Parada. El rol que tuvieron las mujeres en eso fue bastante importante. Ellas daban la alimentación, ellas preparaban todo para acompañar a sus esposos para el levantamiento. En esa época había una gran hambre. y incluso antes del levantamiento de acuerdo a palabras de don Alonso de Izalco decían este día va a haber un levantamiento porque nuestros hijos tienen hambre. Después del levantamiento a estas mujeres pues sus maridos fueron asesinados pero las mujeres fueron tomadas por el blanquillo que eran los militares para que les cocinaran Jardelara y otras cosas. Otra sobreviviente del 32 ¿verdad? Doña Celestina Chinco Aquí encontramos también a Luisa María Chinco a Isabel de Jesús Vázquez a Martín Estrada Elena Cumi Alberto Musco que era el músico de la marimba de Alpo entonces. Y en ese momento se ejercía una violencia contra todos aquellos que hablaran la lengua que usaran el vestuario o que tuvieran prácticas indígenas. Sin embargo las mujeres y eso hay que reconocerlo todavía decían esto yo no me cambié una violencia retando al sistema retando al Estado que en ese momento los estaba reprimiendo y todavía podemos ver mujeres en la zona de Navisalco utilizando su reforma. Este fue un informe que se mandó por parte del Estado salvadoreño donde decía a las Naciones Unidas que en El Salvador no vienen indígenas y dice por ejemplo el gobierno manifiesta que la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características raciales diferentes y consecuentemente no se puede sostener que existe en el país discriminación por motivo de raza. Es importante mencionar que en El Salvador predomina el mestizaje y no existe marcada diferencia entre blancos larinos e indios. En este sentido se reconoce que en El Salvador se ha desarrollado una homogeneidad mestiza y sobreviven las tradiciones leyendas y costumbres que recuerdan antepasados indígenas así como artesanías y lanzas. Además se ha tenido que acomodar la población a la estrechez territorial y en consecuencia se ha producido la mezcla de razas y el aumento del mestizaje. Este es un informe oficial que mandó el gobierno de El Salvador al ser y todavía se contradecía porque además decía las comunidades indígenas por ejemplo han logrado desarrollar de manera exitosa su forma de organizarse con fría casi en cambio etc. Con el fin de mantener sus costumbres y darle a conocer sus culturas a la vez de defender sus derechos como indígenas. y así listo. ¿Y eso qué año fue? Esto fue en el en el 95 en el 2006 fue que se dio esto y se dio este informe también en el cual El Salvador fue demandado por esto por decir que aquí no existían indígenas. En ese momento solo se peleaba por el tema indígena no se peleaba todavía por la existencia y todavía se sigue diciendo de vainero. Entonces en consecuencia de esto el Comité contra la discriminación racial de las Naciones Unidas en el 2006 dijo al gobierno de El Salvador que reconozca a las poblaciones indígenas porque de acuerdo con el informe acumulado del gobierno salvadoreño presentado ante este comité ignora la existencia de poblaciones indígenas tras el argumento de que la mayoría de sus habitantes son mestizos. A partir bueno ya terminamos pues ya va bien sí démosle porque sí bueno fue hasta el 2010 que en El Salvador se dijo que terminamos oficialmente con esa negación histórica de la diversidad de nuestros pueblos y reconocemos a El Salvador como un estado multicultural y plurietnico este fue el primer avance y el segundo avance fue cuando se hizo una reforma a la constitución y fue hasta el año 2014 que aparecieron ya las poblaciones indígenas reconocidas por el estado salvadoreño y dice El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará medidas adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica cultural con visión valores y espiritualidad bueno por el tiempo ya no vamos a continuar estos son parte de las de los memes que a veces se sacan vinculando a las maras con las poblaciones indígenas otro editorial también del diario de hoy en el cual se habla de que en Navizanco de apellido chul a las indígenas y lo que rescata el periódico primero fue que matan a madre e hija por hurtar a otra lisa de una hacienda luego ya en la descripción ya dice que van a investigar de que se trata yo hice mis propias investigaciones en Navizanco con la población indígena y el tema era al revés ellas se levantan a las 2 de la mañana porque sus mercados son a esas horas de la madrugada tienen un mercado nocturno a esa hora y van a comprar y a las 2 de la mañana llegaron ellas a recolectar en sus terrenos y las pandillas llegaron y las recicizaron entonces la noticia sale tergiversada porque claro no importa investigar algo de personas indígenas y nunca se dio la versión verdadera y por último la violencia en publicidad creo que algunos de ustedes conocieron este anuncio de Amigo Tepeque en el cual se hacía una burla completa a la población náhuatl específicamente se hablaba de Amigo Tepeque diciendo que era el lugar de los amigos cuando en realidad los compañeros que saben náhuatl saben que significa cerro Tepeque y no lugar luego empiezan a hablar de que ellos se encaminaban los nativos se encaminaban para ir a realizar una ceremonia y la ceremonia al final era una conveniencia pero nadie nadie dice nada con relación con relación a cuando nosotros estamos ofendiendo de una manera tan fuerte a una población que existe además hablaban de rituales que en agua significa tal cosa y con clara y con clara alusión a los aguapimiles y nadie dice nada porque que diferente hubiera sido si hubieran dicho en una misa de tal lugar como nos hubiéramos sentido o en un culto o dentro de una mezquita ahí sí era ofensa pero aquí les agradezco mucho por su bien